Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 12 al domingo 18 de septiembre del año 2016. Quiero agradecer de entrada, de corazón a corazón, a cada uno de ustedes que comparte estos videos angelicales, quienes ya han adquirido mi libro, que es este de acá, lo puedes conseguir en cualquier parte del mundo, a través de internet, a través de Amazon, Biblio, y bueno, las indicaciones para conseguir el libro están al final del video, o donde dice mostrar más debajo de este video. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, como mensaje general de la Virgen para toda esta semana, para todos nosotros. Y bueno, espero que estés muy bien y hayas pasado una semana agradable. Recuerda, ahorita, astrológicamente, está presente Mercurio Retrógrado y Mercurio representa en la astrología la comunicación y si está en Retrógrado es que, bueno, la comunicación es un poquito precaria o puede haber malentendidos o no es tan buena, pues, ¿no? Igual los aparatos eléctricos con los que te llegas, o electrónicos con los que te llegas a comunicar, también pueden llegar a fallar. Entonces, bueno, ten esto presente y ten paciencia, es un ciclo como cualquier cosa en la vida. Y, este, tarde o temprano, bueno, ya saldremos de Mercurio Retrógrado que termina el día 22 de septiembre, aunque, bueno, no termina totalmente el 22 de septiembre, sino, bueno, todavía hay un ligero rezago. Entonces, bueno, digamos, perdón, hasta fines de septiembre, para que tengas la paciencia suficiente si las cosas no fluyen a la velocidad que tú deseas. Como sabes, de mis cartas, escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y agradezco a la gente que me ha llegado a contactar preguntando por cursos. Este, ahorita, por el momento, estoy dando un curso de Reiki y, bueno, ya está integrado el curso, ya comenzó y, este, de hecho, muy probablemente vayamos a llegar a ser hasta la maestría de Reiki y de los demás cursos, si te llegan a interesar, pues déjame saberlo para considerarte, para cuando llegue a integrar un grupo y contacte, este, que me, o sea, bueno, la gente que me ha llegado a contactar, he guardado esos e-mails y ya les avisaré si llego a hacer un grupo acerca del curso de Los Ángeles y entonces, bueno, pues ya, veremos si se integra ahí un curso. Muy bien, este, para comienzos de la semana, para el día lunes y martes, miércoles y jueves y viernes, sábado y domingo. Si llegas a hacer estas lecturas, guíate por tu intuición, la carta que tú sientas que es la carta adecuada, es la carta adecuada, sin duda alguna. Y como mensaje adicional, en esta ocasión decidí utilizar las del Romance de Ángeles y, bueno, por diferentes razones, estamos en un mes 9, que el 9 representa el amor incondicional y el servicio también. Y en este mes, aparte de que está la situación de Mercurio Retrógrado, donde nos piden como que guardarnos, hacer una introspección y revalorar muchas cosas, llevarnos las cosas más calmadamente, este, bueno, es un momento de retraerte, ¿no?, de estar en ti y practicar el amor propio. Y desde el amor propio, ya tener el amor incondicional hacia los demás y el servicio. Entonces, bueno, por lo mismo decidí como mensaje adicional utilizar estas cartas, en especial para quienes llegan a celebrar algo, este, un cumpleaños, aniversario, bautismo, la situación que fuera. Pero esta carta es para todos nosotros, más para la gente que celebra algo. Muy bien. Entonces, esa es la carta que tomé y vamos a hacer la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María para esta semana nos dice Health, Salud. Y bueno, para mí la salud representa armonía, balance, ¿no?, mantener un balance, una salud en todos los aspectos. Y esta carta ha salido, bueno, un montón de veces este año. Y en agosto también el 8 representa la sanación. Entonces, bueno, por eso yo creo que estaba saliendo también mucho esta carta. Entonces, bueno, dice lo siguiente. My prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchadas y contestadas. Entonces, bueno, si hay una persona, una mascota que está enferma, yo ahorita, por ejemplo, tengo algo de problemas con mi gatito, está un poquito delicado de salud. Entonces, bueno, con esto me están diciendo de que mi gato va a sanar, de que todo está bien. Ya me puse a rezarle al arcángel Ariel, que es el arcángel de la madre naturaleza, de los animales. Y bueno, ya estoy haciendo todo lo que está dentro de mis posibilidades con el veterinario de darle la atención y el tratamiento adecuado. Muy bien, para comienzos de la semana la carta dice Fuerza, Fortaleza. Y es el arcángel Miguel. Y dice lo siguiente. Gracias, arcángel Miguel, por darme la fuerza y la fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Entonces, bueno, eso no es para asustarte, sino muy al contrario. Nos está diciendo Miguel que está ahí presente, que nos está apoyando. Y lo que sí es importante es, creo, y lo he mencionado muchas veces, el saber soltar. A veces nos aferramos a una situación. Y bueno, ya he hecho el comentario. Se está sosteniendo algo con una mano físicamente. Ese espacio está ocupado. En el momento que sueltas, bueno, hay un espacio libre para que lleguen las cosas nuevas. O es igual, como hace la alusión de Brain Virtue, de si vas en un globo aerostático y vas soltando, bueno, los pesos, los sacos. Entonces, bueno, te vas elevando y elevando y elevando. Y esto representa el elevarnos espiritualmente. En el momento que sabemos liberarnos de ataduras, de miedos, de angustias, de situaciones que predominan, donde predomina el ego. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice misión de vida. Y es el arcángel mecatrón. Y dice lo siguiente, la misión de vida de todos es ser feliz. Las actividades que te apasionan son tu misión de... A ver, otra vez. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Así se ve la carta. Ahí está. Entonces, bueno, creo que no tengo que aunar nada. El arcángel Metatron es el arcángel que lleva los registros akashicos, que son los registros y los acuerdos que hicimos antes de nacer. Y bueno, si te interesa todo este tema de los ángeles, pues ahí está el libro, ahí está toda la información acerca de todas las virtudes de cada uno de los arcángeles. Y bueno, menciona 15. Hay muchísimos más arcángeles, pero son los arcángeles que se hacen más presentes hoy por hoy. Entonces, bueno, este, y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice celebración. Miren, esta carta había salido como carta adicional para quienes celebraran algo, este, creo, la vez pasada. Entonces, bueno, es el arcángel Janiel o Anael, que es el arcángel de la alegría. Y dice, mi vida es un presente. Y el presente se refiere no solo al tiempo presente, de que hay que disfrutarlo ahorita, sino también es un regalo. Entonces, bueno, mi vida es un presente. La celebro ahora. Vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora. Viva. Bueno, yo como interpreto esto, es realmente el apesorar lo que somos y lo que tenemos. Hay veces cuando las cosas avanzan un poco lentas, que nos desesperamos y deseamos que se den ya los resultados y ya poder cosechar nuestro trabajo. Pero yo como lo entiendo, sobre todo ahorita en esta época y la semana que estoy hablando, nos están pidiendo realmente el hacer un trabajo interno. Y este trabajo es de gratitud. En el momento que nosotros estamos dando gracias al universo por todas las bendiciones que hemos recibido y estamos recibiendo, estos se van multiplicando. Entonces, es cuestión de tener paciencia y dejar que las cosas lleguen a nosotros. Y bueno, al fin y al cabo, el resultado de todo este trabajo de toda la semana es favorable. Vamos a celebrar, ¿no? Entonces, bueno, celebremos quienes somos y lo que tenemos con gratitud. Muy bien. Y por último, para quienes festejan algo, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice... En cuanto se den a conocer unos a los otros desde lo más profundo de su ser, estos lazos se fortifican. Entonces, bueno, esto para mí significa el abrir tu corazón y el abrir tu corazón tanto a gente que conoces como a gente nueva y confiar en que, bueno, esta gente no te va a hacer daño sino al contrario, es gente que está aquí para ayudarte. Y en el momento que, bueno, cada uno de nosotros abra su corazón, pues será mucho mejor la relación, ¿no? Entonces, sabremos muy bien, bueno, qué es lo que quiere cada uno de nosotros y en qué nivel nos podemos complementar y ayudar. Esto también me recuerda un poquito a todo lo que está pasando mundialmente y aquí en México, ¿no? Las marchas en contra de los matrimonios igualitarios. Y la verdad me entristece un poquito ver que la gente sea convocada a través de la iglesia del obispo para que marchen a favor de la familia original y en contra del matrimonio igualitario. Pero de que hemos tenido tantos miles de desaparecidos en seis años, que yo creo que, bueno, oficialmente la cifra está en 50 mil, pero inoficialmente se hablan de 250 mil desaparecidos en toda la República Mexicana. Nadie marcha en contra de la violencia, en contra de la inseguridad. Y justamente yo creo que eso trata esta carta, ¿no? Si realmente, bueno, estamos en contacto con nosotros y nuestros valores y lo que nos es importante y lo damos a entender a los demás, se mejorará la comunicación y habrá más unidad. Hay mundialmente, si lo ves, igual, ¿no? Las campañas políticas en Estados Unidos entre los demócratas y republicanos. En Alemania también hay mucha desunión, hay mucha incomunicación, ¿no? Cada quien quiere tener como que la razón. Y no tengo nada en contra de que la gente manifieste y exprese sus ideas y, bueno, todos somos libres de pensar como pensamos. Solo que me entristece un poquito ver cuando, pues, como humanos o como humanidad, no aprendemos realmente a respetarnos, a unirnos y a respetar la diversidad que hay dentro de este mundo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho esta carta con el darnos a entender, ¿no? Si te acuerdas, la semana pasada estaba en la Carta de la Verdad Divina y eso es ponernos en contacto con nuestra propia divinidad, ¿no? De hecho, bueno, aquí también sale lo de ponerte en contacto con tu propia divinidad, que es tu corazón. Y tu corazón es el que tiene las respuestas. Y como dice en mi página web, las respuestas están dentro de ti. Yo como entiendo, y bueno, ese es mi punto de vista muy personal, yo como entiendo el mensaje de Cristo, es que nos está diciendo que el Cristo está dentro de nosotros. Yo no creo que haya un Cristo salvador que nos va a salvar, ¿no? De una situación o de una vida pecaminosa. Sino el Cristo está dentro de nosotros. La respuesta está dentro de nosotros. Dentro de nosotros está el poder decidir las cosas y la vida que queremos vivir, las acciones que vamos a tomar. Y nosotros somos responsables de nuestros actos, de nuestra vida, de las decisiones que tomamos. Y bueno, yo creo que tiene que ver con esa verdad divina, ¿no? Si somos honestos con nosotros y realmente interactuamos con ese amor que somos. Todos los humanos, por más criminales o delincuentes o malos aparenten ser, tienen un alma y tienen un corazón, ¿no? Entonces, bueno, creo que es tiempo de ver que realmente la humanidad aprenda a sanar situaciones, a armonizar y a unirnos, a unificarnos, a amarnos y a respetarnos. Y esto empieza desde uno mismo y luego ya hacia los demás. Y bueno, en el momento que tú como individuo empiezas a amarte y a respetarte, a tener esa paz interna, eso lo vas a proyectar hacia los demás. Entonces, bueno, así es como es esta labor, ¿no? Espiritual. Empecemos con nosotros mismos y de ahí de más hacia los demás. Y es lo que procuro con estos videos y con el libro, de empoderar al lector o, en este caso, al vidente, ¿no? Quien está viendo este video o escuchando el video, de empoderarte, de que tú tienes el poder de crear tu propio mundo y hacerlo bello. Entonces, bueno, te deseo una muy bella semana. Recuerdas una mejor versión de ti cada día. Cada día es una oportunidad nueva. También quería mencionar esto. Hay personas que el 9 del 9 me mandaron también cosas de que se abre el portal de luz y demás. Y está bien, pero yo no concuerdo al 100% de que en específico tal día se abra un portal de luz y sea la gran oportunidad para la humanidad. La oportunidad la tenemos todos los días y en cada momento, ¿no? Mientras estemos respirando, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de hacer los cambios necesarios en nuestra vida. No importa la edad que tengas o las experiencias que hayas tenido. Si lees, muchas veces hay gente que a los 90 años terminó la primaria, ¿no? O hace cosas que pues estaban fuera de su rutina o su vida diaria. Entonces, bueno, cada día es una oportunidad y mientras estés con salud, con bienestar, tienes todo el poder para ser una mejor versión de tu propia vida, de tu mundo. Muy bien, te deseo una muy bella semana, te mando un abrazo de luz y gracias por compartir estos videos y por comprar el libro. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!